Gane o pierda, Empresas Wayne hará un donativo de mil millones de dólares para financiar obras públicas de caridad. Quiero saltar el estancamiento político y hacer llegar dinero a las personas y a los proyectos que lo necesitan ahora, como a estos niños detrás de mí. Los pecados del padre. Renovar es crecer, es plantar semillas que renueven el potencial de Gótica. Los ha de pagar el hijo. Creo que su siguiente víctima es Bruce Wayne. Oye. No, 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 no. No, 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 no. Ori, necesitamos hablar con Alfred. Ay, señor Wayne. Escúchame, algo terrible está a punto de pasar. Temo que ya ocurrió, señor. ¿Qué pasa? Hace como una hora. No sabe cómo lo siento. Intenté localizarlo. El paquete estaba dirigido a usted. Contenía un explosivo C4. Y hallamos esto también. ¡Suscríbete al canal!